Con el permiso de la presidencia. Gracias, presidente. Fíjense que hoy en la tarde instalamos una comisión y escuché una frase que a mí me gustó mucho. El pasado es una referencia, no una residencia. Y parece ser que nos hemos quedado hablando del pasado y del pasado, pero no estamos reconociendo lo que está pasando en el presente. Pero nos conviene hablar del presente. Y le voy a decir por qué. Este gobierno no tiene la sensatez de admitir que está reaccionando mal y de malas. En este contexto que hoy vivimos, en un escenario de emergencia económica, han estigmatizado más al contribuyente y pretenden avanzar más en el terrorismo fiscal. ¿Les cuadra o no les cuadra? Y que este terrorismo fiscal lo han planteado desde el inicio de su administración. Ahora que el dictamen de la Ley Federal de Derechos que estamos discutiendo, vemos que simplemente siguen con la misma misión. para una reactivación económica es necesario atraer mayor inversión extranjera y agilizar los trámites en materia de comercio internacional. Pero hoy aquí ustedes plantean todo lo contrario. No es de extrañarse que México obtuvo la posición 37 de los 43 países evaluados en el Índice de Competitividad Internacional 2021 del Instituto Mexicano de la Competitividad. Con un nivel de competitividad bastante bajo respecto a las otras 42 economías evaluadas. Y bueno, ya ni hablar de los soya que hoy está comiendo en restaurantes y ahí si no gritaron. Ahí hubieran gritado, me hubiera gustado escuchar que gritaran y gritaran. Yo esta vez, si hubieran gritado ahí con los soya, hubieran gritado con los Pandora Papers donde estaba Barlett. Yo el día de hoy no les dejo ninguna bendición, pero les voy a dejar una frase. Es de humanos equivocarse, de tontos no reconocerlo y de la 4T no rectificar. Por su atención, muchas gracias. Gracias.